Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar Vamos a encontrar una playa que tenga palmeras moviéndose al viento Vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Por dejar asomarse a las celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Su forma de amar Siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo Tenía que acabar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Ni si 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 yo supimos volar Muchas gracias.